Al exterior de la tienda comercial Esmar, ubicada en el norponiente de la ciudad, se llevó a cabo una edición más de empleo móvil en donde se ofertaron más de 600 vacantes en diferentes rubros y para los distintos niveles educativos, siendo esta una oportunidad para la población. En el lugar, estuvo presente personal de cinco diferentes empresas de la industria maquiladora, transportista, tienda departamental y financiera, además de integrantes de la dirección de empleo, quienes promocionaron empleos de la Bolsa de Trabajo Municipal. Cabe mencionar que alrededor del 80% de los asesionados en empleos de la Bolsa de Trabajo logran conseguir un empleo, algunos al momento, mientras que otros lo hacen durante las dos semanas siguientes, ya que algunas empresas realizan algunas pruebas durante ese lapso. Se tuvo un registro de más de 50 personas de todas las edades que se acercaron a solicitar la información a los diferentes módulos y será hasta la tercera semana de agosto cuando se tengan los resultados obtenidos.